La maquinita se viene la bolsa Cuenta señores, aquí está la maquinita Con todo bonito y elegante Vaya de paro, vaya fuera la maquinita La maquinita se va de lado Vamos a ver, parece que hay problema Hay problema para el hombre Hay que empezar a hacer lo que está hecho La maquinita se vuelve a proponer Es que el aplauso cantado Aquí está el hombre y la bestia Se está dando con todo, se está dando La maquinita se va de lado 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 Y la maquinita se va de lado Mira lo más que bonito, aquí está el hombre y la bestia Porque no le acabo de patrón Se va a caer La maquinita se va de lado 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 Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño, y ahora le compadre Erick Puecheco, de nuestro pueblo. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Y ahora le ves, para todos los amigos de Topala, con mucho cariño. Que los manga bonito Nos despiertan Lo haces Hoy es todo el grillo Este es todo el darling Hoy se lo pondrá 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 Hoy se es todo el substance Hoy se lo pondrá ¡Adiós!